Hola que tal amigos, nos encontramos abriendo el sobre número 146 del álbum Panini del Mundial de Qatar 2022 Recuerden que seguiremos subiendo más shorts, así que no olviden suscribirse Empezamos con Akram Hakimi de Marruecos, debutó en 2016, 1.81 y paga 73 kilos, es defensa Perfecto, Kevin De Bruyne es centrocampista, 1.81 y paga 68 kilos Kingsley Coman, francés, debutó en 2015, 1.81 y paga 71 kilos, es delantero Continuamos con Joao Cancelo, portugués, debutó en 2016, 1.82 y paga 74 kilos, es defensa Finalmente tenemos a Omid Norafkan de Irán, debutó en 2018, 1.82 y paga 78 kilos, es defensa Recuerden que tenemos en vivos todos los sábados y domingos, muchas gracias por ver amigos